Hoy, el sectorial de diversas feministas protestó en la Asamblea del Nuevo Perú por la alianza con partidos corruptos y homofóbicos como Juntos por el Perú y Perú Libre. Todo el sectorial presentó su renuncia. Como parte del movimiento LGTBI, no podemos aceptar esta alianza. Así como una vez Susana Villarán negoció nuestras vidas con la promesa nunca cumplida de la ordenanza antidiscriminación, así como Llanta fue a besarle la mano a Cipriani, quien decía que éramos mercadería averiada, hoy con Serrón y Simón nos han dado una apuñalada más. Atentamente, Vero Ferrari. No me toques, no me toques, no me toques. Gracias.